Actualización urgente de Bitcoin. Sigue cayendo. El día de ayer tenemos nuevas caídas. Ya tenemos un retroceso de un 17% en el mercado. Y esto no debería de preocuparnos. Lo que debería de preocuparnos es lo que está ocurriendo con el spot. Porque ahora mismo hemos llegado a una de las primeras zonas importantes de pivote. Como hablábamos el día de ayer, empezar a llegar a la zona de los 60.000 dólares, sobre todo un poquito más abajo, podríamos esperar alguna caída más. Debería de ser una zona en la que las ballenas empiezan a considerar si quieren comprar o no quieren comprar. Y dependiendo de la decisión que tomen, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo vemos por pantalla. Ahora mismo tenemos el precio de Bitcoin y en blanco el spot. Lo que nos va observando cómo compran las ballenas y no compran en spot. Que es lo que crean las tendencias. Es lo que nos importa. Y vemos algo que de verdad debería de preocuparnos a todos, señores. En todos los momentos lo que estamos viendo es que mientras que Bitcoin, podemos ponerlo en rojo, tiene su caída, retroceso, caída, retroceso, que está ocurriendo en todo momento. Lo vemos muy simple. Si nosotros ponemos en un color verde lo que estaría haciendo el spot, observar justo lo contrario. Es caída, lateraliza. Caída aquí un poquito hacia arriba. Caída, 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 caída. Y mirad ahora lo que está pasando. Vamos a quitar los estos para que lo veáis bien. Observadlo ahora mismo por pantalla, señores. Cada retroceso que hemos tenido en estas últimas 24 horas, en esta última caída hacia la parte baja, en ningún momento se han comprado. Vamos a apartarlo un poco para que lo podáis ver bien. Observadlo ahí. Bitcoin rebota de máximos a mínimos un 6%. Una subida importante. Por el otro lado, el spot, miradlo aquí. No compra absolutamente nada. Podemos ejecutar lo mismo para la anterior vez. No compra absolutamente nada. Otro rebote que tenemos aquí muy asista. Bitcoin compraba un poquito. Esto es lo máximo que ha hecho. Porque mirad el anterior que teníamos, una gran subida. La podemos también buscar de cuánto era, que también era bastante importante. Máximo de 7,5%, casi un 8% de subida. Y por el otro lado, el spot, un poco más, y se caía por debajo de una escalera por un barranco. Todo esto, como comprenderéis, no es nada bueno. Ya hemos explicado. Si mientras que vamos subiendo, el spot va comprando, como hemos visto en anteriores ocasiones, que tenemos un movimiento nube y el precio de Bitcoin, boom, iba disparado, incluso nos creaba divergencias alcistas, miradlo aquí, señores. La ponemos una encima de la otra. Cuando nosotros nos encontrábamos en la misma zona de precios, es lo que pasaba, que el spot, esta línea blanca, estaría mucho más alcista que la otra línea blanca que tenemos aquí abajo. En este último rango, hemos tenido divergencias alcistas. Y eso significa, y lo hemos comentado por el canal, que vamos a seguir subiendo. Y así ha sido. Seguimos y seguimos subiendo. Porque el spot acaba mandando siempre. ¿Qué es el problema que nos estamos encontrando ahora? Pues justo lo contrario. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El retroceso, que estamos viendo ahora mismo por pantalla, solamente acaba de empezar. Porque ahora mismo, como hemos dicho hace un segundo, nos encontramos en la zona de los 60.000 dólares prácticamente. Nos faltaría un poquito para llegar a esa zona. Una zona en la que las ballenas deberían de empezar a pensar si van a pivotar o no van a pivotar para seguir subiendo, para subir en algún momento. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No, que el spot no está comprando absolutamente nada. Mientras esta tendencia siga así, en el que solamente vende, lateraliza, vende, lateraliza, el precio, hasta que encuentre algo de resistencia, hasta que encuentre a alguien que quiere comprar, pues va a seguir cayendo. Por ahora, yo sigo queriendo esperar a ver qué es lo que ocurre cuando de verdad lleguemos a la zona de los mínimos. La zona de los 60.000, 59.000 dólares. A lo mejor, en unos cuantos miles de dólares más abajo, empieza ya a haber alguna compra spot. Lo traeremos al canal, no os preocupéis en el momento que se sepa. Por ahora no es el caso. El problema está en que si no cosimos que en esta zona hay algo de fuerza, algo de intención, algo de querer comprar Bitcoin, nos tenemos que ir a niveles mucho más bajos. Porque recorda una cosa, en un gráfico diario, señores, todo esto simplemente fueron tres velas sin nada de liquidez. Esto simplemente es un gap de liquidez que se nos habría quedado aquí. El precio puede atacarlo rápidamente con un movimiento en nube. La bajada puede ser tanto importante. Quiere decir que si no encontramos algo de resistencia, algo importante en la zona de los 58, 59, 60.000 dólares, donde podemos empezar a pensar en algún rebote, si ocurre alguna compra spot, la otra zona la tenemos muy abajo. La otra zona estaría prácticamente 5.000 dólares por debajo. Otra caída más que se añadiría al precio de otro 10%. Todo esto, como sabréis, es hablar muy en futuro. No hemos ni atravesado la primera zona como para pensar en la segunda. Vayamos paso a paso. Primero veamos qué es lo que acaba ocurriendo en esos 59.000, 60.000 dólares cuando llegue. Pero ya estamos viendo que justo ahora donde estamos teniendo los precios, no es nada bueno. Que alguien piense que estos rebotes están siendo buenos, que va a rebotar el precio mucho, habría que cogerlo con bizas. Porque si son rebotes, van a ser rebotes desde el apartado de futuros. Quiere decir, oye, rebotes volátiles que duran un tiempo, porque van a durar un tiempo, van a durar 24, 48 horas, pero que al final van a ser revertidos, porque lo único que querían era sacar a gente desde el apartado de futuros. Ahora hay que entender dónde nos encontramos. Bitcoin en estos momentos estaría posicionado en una zona de acumulación y distribución de las ballenas que han tenido en esta última subida. ¿Por qué? Porque esta zona que tenemos por aquí es una zona realmente importante, es donde principalmente ha comprado la gente su ETF de Bitcoin Spot. Quiere decir, justo en esta zona de precios, en la zona de los 62.000 dólares, es donde mayoritariamente se ha creado el promedio de compras del ETF. Con lo cual, si el precio bajase de esta zona, bajase de los 61.500 dólares al siguiente nivel más abajo, que como estamos viendo sería esa zona roja, que lo tendríamos en los 57.000 dólares, indicaría que prácticamente un promedio, una mayoría de gente que ha comprado el ETF de Bitcoin, estaría en pérdidas. Algo que podría empezar a desatar el pánico. Perder la zona de los 61.500 nos coloca en esa zona de pánico que hemos hablado y ya estamos viendo que las únicas resistencias que nos quedarían, aquí tenemos la de la zona de acumulación, como hemos dicho, de los ETFs de Bitcoin y luego ya nos tendríamos que ir a la zona de interés del bullrun anterior, que serían los 57.000, 58.000 dólares. Aunque ahora mismo, como estamos viendo, no habría nada de liquidez y ya los otros niveles, como hemos dicho, ya son 5.000, 6.000 dólares más para abajo, en la zona de los 53.000, 54.000, 55.000 dólares. Veamos alguna otra altcoin. En este caso vamos a ir con Ethereum, que también va siendo la número 2 en este caso. Lo que estamos teniendo con Ethereum es prácticamente lo mismo que ha pasado con Bitcoin. Una gran y absurda subida sin ningún tipo de retroceso, que acaba su zona de máximos en la zona de los 4.100 dólares. Y que ahora mismo, Ethereum habría estado bajando bastante más que el resto de altcoins, con una bajada en estos momentos de un 25%. Y mirad lo interesante de las zonas relevantes. Mirad la zona de interés que teníamos en un gráfico diario. ¿Dónde? Justo ha rebotado el precio, señores. Mirad. Cuando liquidaban, ¿dónde paró? En la zona de interés. En la zona de los 3.100, 3.000 dólares. ¿Dónde está rebotando justo ahora? En la zona de interés. En la zona de los 3.000, en la zona de los 3.100 dólares. ¿Y esto por qué ocurre? Porque anteriormente, esta zona ha servido como una zona relevante. relevante para el precio. Donde habríamos tenido prácticamente la gran mayoría de movimientos durante el bullrun anterior. Por eso, incluso ahora, 3, 4 años más tarde, se sigue usando con gran importancia. ¿Cuál es el problema con Ethereum? Que hoy vamos a hacer un poquito más de análisis de Ethereum. Aunque esté rebotando en la zona de interés, que es una zona importante para el precio, volvemos exactamente lo mismo. Nos metemos en el spot. Y vemos exactamente lo que está pasando, al igual que con Bitcoin. Observad la aberración que es esto. Esto es una aberración, señores. Mirad, como aquí, mientras estábamos subiendo el precio, totalmente, llegaba a la zona de máximos. Estamos viendo aquí la subida desde la zona de los 3.800 hasta la zona de los 4.100 dólares. Observad como el spot, boom, 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 poco a poco iba cayendo. Literalmente se estaba tirando de una colina. Esto no era, digamos así, sustancial. No podía aguantarse durante el tiempo. Ethereum estaba bastante sobrecargado y al final acabó cayendo. Si queréis, si os interesan más altcoins y podemos hacer este tipo de análisis, ver las zonas de interés y ver en este caso cómo se estaría desarrollando el spot. Porque obviamente, si hubiésemos llevado un seguimiento de Ethereum, aunque no lo llevo yo muy personalmente, este tipo de divergencias que estamos aquí viendo, oye, mirad cómo el spot está cayendo y por el otro lado, el precio está subiendo. Nos estaba dejando un trade muy fácil. Así que si queréis ver alguna otra altcoin, dejádmela en los comentarios. Sobre todo importantes, que más que una persona le pueda interesar que la tengamos. Como es Ethereum, podemos ir haciendo de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada dos o tres días, algún análisis como esto de cómo están los deltas, cómo están las zonas de interés y ver, oye, si el precio se está ejecutando bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo está cayendo con sentido. Quiere decir, está el spot y está el precio cayendo. Perfecto. Pero es que anteriormente lo que estábamos viendo es que por un lado, ¡boom! el spot estaba vendiendo y por el otro lado el precio estaba subiendo. Esa divergencia es una divergencia crítica. Es una divergencia que hay que salir de ahí corriendo, pitando del precio porque va a acabar mal. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo con Ethereum? Lo hemos hablado hace un segundo. Ethereum está teniendo un rebote en la zona de interés. Perfecto. ¿De cuánto es el rebote? Aquí lo estamos viendo. Un 10%. Un pedazo de rebote importante. ¿Qué es lo que estamos teniendo por el otro lado? Yo creo que ya todo el mundo lo está viendo. Simplemente hay que poner la línea un poquito por encima. Miradlo aquí. Simplemente hay que poner la línea por encima. Yo creo que lo estáis viendo todos desde casa. No hace falta que os lo diga yo. Durante toda la caída habría caído. 10%. Incluso te están vendiendo. Es que voy a hacer más zoom. Vamos a hacer zoom ahí para que lo veamos bien. Mirad la línea como ni siquiera habría subido un poquito. Es más. Prácticamente estaría demostrando ventas. ¿Qué quiere decir esto para todos vosotros? Que este rebote que está teniendo Ethereum de un 10% hacia la parte alta no es más que un rebote de gato muerto si lo queréis llamar así. Es un rebote para coger liquidez, sacar los cortos, motivarte y volver a caer. Porque aquí desde el apartado de spot no estamos viendo ningún tipo de pivote. Con todo esto dicho vamos a dejar un poquito el spot de lado y hablemos un poco de los futuros. Porque en estos momentos hay algo bastante interesante. Seguimos limpios. Observar todas y cada una de las Acoins que se llevan registro están en total neutralidad. Quiere decir, ahora mismo los futuros no están sobrecargados de FOMO. Es más complicado que veamos esos mechazos en V que estamos tan acostumbrados para liquidar a gente. Ahora los movimientos que vamos a tener van a ser movimientos tendenciales como los que estamos teniendo cae un poco retrocede cae un poco retrocede como estamos teniendo ahora. Simplemente son movimientos tendenciales de tendencia con el spot y no hay liquidaciones porque mirarlo por pantalla no hay liquidaciones no hay nada que coger estamos totalmente neutrales la gente está indecisa no sabe si pones en corto no sabe si pones en largo con este último retroceso que estamos teniendo en el mercado. Pequeño recordatorio de que el día de hoy es día de la FOMO es día de los tipos de interés en Estados Unidos. No creo que haya algo que afecte mucho al precio probablemente tengamos volatilidad pero algo que tenemos que tener en cuenta es que va a hablar Powell otra vez de nuevo veremos el día de mañana el resumen de lo que tiene que decir si va a cambiar de opinión otra vez o no va a cambiar de opinión y lo que tenemos que tener claro es que parece ser o así se estaría hablando de que los tipos de interés no se van a mover van a seguir en este 5.50 Si os acordáis la última vez que habló Powell comentó que quería bajar los tipos de interés para mayo ahora mismo nos encontramos en marzo quedan dos meses veremos si al final número uno cuando le toca hablar que le tocará hablar bueno antes y después acaba diciendo exactamente lo mismo en mayo probablemente vamos a bajarlos o por el contrario a cambiar de opinión y por ahora como lo que estamos viendo si no cambia nada y no dice nada nuevo el efecto que tendrá sobre el precio será prácticamente nulo y última noticia antes de acabar con el vídeo estamos con Michael Saylor que habría comprado apalancado recuerda que estas compras son apalancadas 9.200 bitcoins 600 millones de dólares comprando un promedio de bitcoins en la zona de los 67.400 dólares y en estos momentos Microestrategies estaría ya holdeando 214.246 bitcoins un total de 7.500 millones de dólares a un precio promedio de 35.000 dólares aquí que es lo importante aquí donde está la coña de todo esto señores pues que Microestrategies en estos momentos tiene más bitcoins que el gobierno de China que el gobierno de China tiene 194.000 bitcoins y más bitcoins que el gobierno de Estados Unidos que tiene 210.000 bitcoins acabaría de adelantarlo justo ahora con estas últimas compras de 10.000 bitcoins espero que os haya gustado el vídeo no sé qué opináis de esto dejadme en los comentarios si queréis ver alguna otra altcoin y nos vemos el de la mañana hasta luego